Te hacemos la vida más fácil Con buena música Programas en vivo Y temas de interés Para la comunidad latina de Chicago La música valida ya que tienen Porque van a un poquito de todo Dimensión Latina FM Tu radio por internet Uniendo a todos los latinos Transmitiendo desde el norte de Chicago Los mejores programas en vivo La mejor variedad musical Y todo esto lo hacemos pensando en ti Me gusta el reggaetó Me gusta todo lo que toca Me gusta el merengue Me gusta la salsa Toda la música que toca Ya, ya, tú sabes Escucha esta misura Porque suena de todo Dimensión Latina FM Tu radio por internet Dimensión Latina FM Tu radio por internet Presenta Jesús La Piedra Angular Un programa donde aprenderás Más sobre la palabra de Dios Con alabanzas Estudio bíblico Oramos por tus peticiones Testimonios Y mucho más Y ahora los dejamos Con su conductor y director El evangelista Serafín Pilero El Señor dice He aquí Pongo ención La principal piedra del ángulo Escogida Preciosa Y el que creyera en él No será Avergonzado Que los bendiga hermanos y amigos Que nos escuchan por Dimensión Latina FM Tu radio por internet Bienvenidos al programa Jesús La Piedra Angular Transmitiendo el Chicago Para todo el mundo Damos gracias a Dios Por esta gran bendición Por esta gran oportunidad Que nos da De estar Un día más aquí Llevando la palabra Al Señor Este es un día maravilloso Estamos 71 grados En el área de Chicago Un sol esplendoroso Un clima agradable Un clima en el cual Pues puede salir a caminar Y disfrutar Ver la naturaleza Pero damos gracias a Dios Y Freddy Buenas tardes Buenas tardes Serafín ¿Cómo estás? Ya de regreso Sí, sí, sí Después de este viaje Gracias a Dios Por todas estas grandes bendiciones Mandamos un saludo A la familia López Ya que ellos se encuentran En Medellín En Barranca Y a sus alrededores A la familia De la hermana Luz Ella también Nos abrieron sus puertas Ahí en Bogotá Fue algo tremendo Cada experiencia Cada salida Cada viaje Misionero Siempre tiene Ese Ese toque Que el Señor Da en gran bendición Y pues de regreso Aquí al clima Freddy Sí, sí La verdad Bienvenido Es increíble La verdad La labor de Dios Que pues llega A cualquier parte del mundo En los lugares Se podría decir también Donde hay mucha Mucha violencia Mucho peligro Este Siempre La bendición de Dios Siempre está ahí Entonces Ese fue tu trabajo Serafín De estar Pues viajando Por todo el mundo Llamando a la palabra de Dios Y pues A esos lugares Donde hace falta Donde hace falta A la fe Donde hace falta Que la gente Crea en Dios Y la verdad Y la verdad Que pues En el mundo Hay muchísimos lugares Donde Donde hace mucha falta La palabra de Dios Amén Amén Así es Freddy Dice Mateo y Marcos Y de hacer discípulos A las naciones Baturizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El que cree salvo Y el que no haya sido condenado Y es cierto que hay muchos lugares Donde hace falta mucho la fe Creen que hay un Dios Pero no saben Cómo llegar a Él Cómo hablarle a Él Cómo pedirle Cómo recibir bendiciones Cómo recibir sanidad Y en este viaje El Señor pudo abrirle los ojos A muchos A muchas personas Hermanos Hoy nuevos en Cristo Que lo que pidieres Por fe Lo recibirás Amén Y ellos vieron La mano del Señor No vieron a un hombre Enfrente de ellos Sino que vieron a Dios Que por la palabra Lo que ellos habían buscado Por años En esos días Dios se los entregó Y les dijo Aquí estoy Claro Entonces Este es un privilegio Tan grande Y Pudiera contar Tantas cosas Y nos podemos quedar Hasta la medianoche Contando Todo lo que el Señor hizo Dando testimonio De sus maravillas De los milagros Hablando en profecía Me tocó También casar A unos jóvenes Miguel y Carolina Saludos Yo sé que ustedes Están escuchando A su hija Jimena A Cristina Que en esa casa Abrieron la puerta Para que su siervo Se quedara Y compartiéramos No nada más con ellos Sino con muchos más Así que pues Les mando un saludo Y hoy Estás ahí con nosotros Freddy Sí, eso es lo que estaba Estaba viendo Está un poco tímida Ya tenía rato Que no venía Ella participaba Muchas veces Con nosotros Ella es mi nieta Y pues Dijo Quiero papi Tener un tiempo Contigo en la radio Y quiero ir contigo Dije Si está bien Vámonos Ella Muchas veces Nos ha dicho Que ella desea Ser evangelista Como yo Le digo Pues hay que prepararnos Sé que Dios lo hizo Y pues Aquí es parte De este programa Y de este Tiempo de predicación Excelente Así que Vamos a ir a la primera lectura Le voy a dar La oportunidad A mi nieta De que lea la lectura Y después vamos A una oración Y nos vamos a ir A una pausa Para poder continuar Con el programa Así que Sarai Es tu tiempo Vamos A leer Lucas Una Fierta y siete Y dice Porque nada Es imposible Para Dios Ok Ahora Le voy a leer en inglés En inglés Dice For With God Nothing will be impossible Amén Porque Nada Hay imposible Para Dios Lo que es imposible Para el hombre Es posible Para Dios Porque El mismo padre Nos cita Este Este texto Bíblico A nosotros Inclusive Pues mi nieta Lo dijo en inglés Porque sé que Hay muchos Que también Escuchan El programa Pero Lo vamos a llevar Poco a poco En inglés Más adelante Como antes Lo estábamos haciendo Porque hay cosas Que están sucediendo En el mundo Que muchas veces No entendemos Por qué están pasando Hoy aquí En este país Pues Ya muchos Desde la semana Están celebrando El día del padre ¿Verdad? ¿Fuera día? Sí, exactamente El mes pasado Celebraron el 10 de mayo Sí Que es el día De la madre Ok En 30 de abril Fue el día del Niño Del día del niño Exactamente Ok Fíjense bien Por eso les digo Que lo que es imposible Para el hombre Es posible para Dios No quiere decir Que yo quiera Festejar estas fiestas Estoy en contra De festejar Las fiestas Aún mi cumpleaños Ahora que conozco De Dios No lo festejo Pero hay un puñado Voy a decir Un puñado De personas Que hoy este mes Se lo están dando A personas Inmundas Inconversas E ignorantes Sobre lo que están haciendo Y le llaman El mes De De Del libertinaje Porque No lo voy a decir así Que es un orgullo No Es un puñado Nada más Y eso es lo que Contamina mi ciudad Eso es lo que Contamina mi país Eso es lo que Contamina la palabra Del Señor Pero aún Sobre eso El Señor sigue avante Sobre todo Lo que está pasando Hoy vamos a traer Un 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 pequeño A predicación Sobre lo que es Vamos a decir El adulterio Tantas cosas Que podamos hablar No le quiero adelantar Mucho Pero Pídele a Dios Que esto tiene que cambiar Hablábamos Mi esposa Ayer En la noche Sobre Una Una palabra Que llegó a mi corazón Porque Un hombre de Dios Negó A su esposa Y cual sería El beneficio Vamos a ver Sobre Lo que Dios Hace Y estipula Es porque hay algo Sobre esto Una bendición Pero lo que está pasando Hoy en día Que lo vemos En la calle En la familia En los amigos En el compañero de trabajo O donde quiera Lo estamos viendo Pero Dios va A reconstruir Todo esto Muy pronto Muy pronto Así que voy a hacer La oración Y después Vamos a ir a la pausa Para que venga Mi esposa Y se siente Aquí también Vamos a hablar Sobre este tema Así que Cierra tus ojos Tienes alguna petición Tienes alguna necesidad Tienes alguna enfermedad Buscas trabajo Un mejor ambiente De trabajo Un mejor salario Todo pone en las manos De Dios Nosotros no hacemos nada Nosotros solamente Hacemos la oración La petición Tú la pones Delante del Señor Porque Dios la conoce Pero yo te puedo ayudar A orar por esa petición No es que yo sea bueno Sino que El Señor nos pone Para trabajar De esta manera Con aquel que no Puede conocer al Señor O no ha querido Conocer al Señor O no sabe Cómo hablar con el Señor Es por eso que oramos Y la oración Del justo Puede mucho La misma palabra Nos lo dice Y es por eso que oramos Siempre pidiendo dirección Para lo que vamos a hacer Lo que hemos puesto Delante del Señor Seguir orando Para que el Señor Tenga misericordia Y bajo su voluntad Se pueda cumplir todo A veces nosotros Lo queremos inmediatamente A veces creemos Que Dios es como un mago Que en un abrir Cerrar de ojos Te va a tener las cosas Él hace como Él quiere Por eso es un Dios Todos fuimos hechos Por su mano Y tenemos que regresar a Él Pero en el camino Muchas veces nos perdemos Y es por eso que Él viene A reconstruir Lo que estaba perdido A sanar Al que está enfermo Porque Él es el único Que lo puede hacer Por eso es nada imposible Para Dios Nada Porque en Génesis Nos dice Que Él nos hizo Con sus propias manos Él conoce Nuestros tendones Nuestros nervios Nuestros músculos Nuestros dolores Nuestros pensamientos Todo lo conoce Él Pero muchas veces No sabemos cómo hablar con Él O cómo pedirle Muchas veces Podemos sentir En crana propia Que hemos pecado Que hicimos algo mal Y pensamos que el Señor En vez de que nos ayude Nos va a reprender Es cierto Nos tiene que reprender Como cualquier padre A su hijo Pero Él nos va a sanar Y nos va a ayudar A salir del problema De la situación Es por eso que oramos Así que cierra tus ojos Señor Padre Santo En esta tarde Mira Señor Te doy gracias Por este privilegio Esta oportunidad De venir aquí Con mi esposa Y mi nieta Y mi hermano Freddy A predicarle tu evangelio Padre Santo Yo te pido Señor Que pongas tu mano Sobre cada uno de nosotros Y nos des la fortaleza Y sabiduría Para entender Todo lo que vamos a hablar Bajo tu palabra Señor Bajo la Biblia Estipulada por ti Señor Para poder hablar al pueblo Señor Yo te pido Que derrames Del Espíritu Santo En este lugar Y lo limpies completamente Todo lo que no te agrade Todo lo que estorba La bendición La comunicación Entre nosotros Y los que están Escuchando contigo Señor Se vaya Se despeje Señor Quita la venda De los ojos espirituales Para poder entender Lo que vamos a hablar Para aquellos que van a escuchar Puedan recibir el mensaje Padre Santo Que tu tienes un propósito Con toda la humanidad Con todo Señor Porque ese propósito Es de que regresemos a ti Que no nos perdamos En el camino Que no nos falte Aceite al caminar Que no nos falten Esas energías Es así que se vaya Porque hay agua viva Bajo tu palabra Señor Que nos dará la fuerza Para seguir adelante Que si hubiera algún enfermo Padre Santo Se ha sanado En tu santo nombre Padre mío Dice que tú te llevaste Nuestras dolencias Y nuestras enfermedades Pero hay muchas gente Que todavía están enfermas Padre Santo Pero es porque Están alejándose de ti Yo te pido Que toques a mi hermano Freddy Y su familia Los bendigas Los sigas cuidando Y protegiendo Padre mío Te damos gracias Por todas las bendiciones De que despertamos Hasta esta hora Y las que hemos de recibir Padre Santo Porque tú tienes Un amor por tu creación Señor Yo te pido perdón Si estoy mal Delante de ti Perdóname Señor Porque tú conoces Mi corazón Y mi mente Y mis obras Señor No te puedo engañar Señor Más sin embargo Quiero seguir trabajando Para ti Mira mi lámpara Señor Llénala de aceite nuevo Aceite fresco Derramado sobre mí Padre mío Para seguir trabajando En tu obra Señor Porque es tuya Señor Pero yo me agrado Trabajar en ella Señor Tú conoces mi gozo Mi llanto Mi sufrir Mi desvelo Padre mío Que yo te los entrego Padre mío Porque tú dices Que vengan a mí Todos los que estén cargados Y cansados Que yo los haré descansar Y de esa manera Yo te entrego mis cargas Para descansar yo Para ser un obrero Tranquilo Despejado de mi mente Para poder trabajar En tu obra Señor Todo esto te lo pido En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a ir a una paz Y regresamos en un momento Soy perdonado Soy perdonado He sido lavado Con tu sangre Cristo Grande Señor Ya no mora en mí El pecado Y la maldad Sino tu amor En mi interior Quiero adorarte Enamorarme Enamorarme Más De ti Grande Señor Digno de gloria Y honor Digno de gloria Digno de gloria Y honor Digno de gloria Digno de gloria Digno de gloria Y honor Es que soy perdonado Que he sido lavado Con tu sangre Cristo Ya no mora en mí El pecado y la maldad Dios los bendiga hermanos y amigos Que se nos escuchan por dimensión Latina FM tu radio por internet Bienvenidos al programa Jesús Lapidangular Transmitiendo el Chicago para todo el mundo Damos gracias a Dios por esta gran bendición Hoy en esta tarde Vamos a hablar un poquito acerca De las situaciones y de las cosas Que pasan dentro de un hogar Dentro de una iglesia Y aun fuera de la iglesia Aquel que no conoce de Dios Porque tenemos que hablar de ese sentido De las cosas que pasan Porque antes de que venga el Señor Nos está dando tiempo De que nos limpiemos De que estemos bien Entre marido y mujer Entre padres e hijos Entre padres y abuelos Dentro de la misma iglesia Entre hermanos Entre pastores Entre servidores de la iglesia Y aun afuera de la iglesia Entre los amigos Entre los compañeros de trabajo Porque es bueno estar En buen estado espiritual Con tu prójimo En la palabra nos enseña Que si nosotros no perdonamos Aquel que nos ha ofendido Dios no perdonará a nosotros Y aun cuando tenemos Un ministerio Aun cuando nosotros Somos servidores De una iglesia El Señor no nos perdonará Porque nos ha enseñado Bajo su mandato Todos estos preceptos Todas estas leyes Que debemos de practicar Día con día Triste será para aquel Que conociendo la palabra No puede estar bien Delante de Dios Y con sus hermanos Me gustaría que tuvieras Un lápiz y papel Y hicieras apuntes Sobre los textos bíblicos Que tenemos Pero también te hago El énfasis Y te hago la invitación De que si tu ocupas Una biblia Puedes mandar Tu información Al número de whatsapp De aquí de la radio Al 925-819-2463 O a la página De Dimensión Latina FM Tu radio por internet Y pedir tu biblia Entonces Tu no te perderás De lo que estamos predicando Aunque La misma palabra A nosotros nos enseña Que por ella misma Te da sabiduría Y se expresa por si solo Que no hay problema De entenderla Pero si quisieras tu biblia Puedes hacerlo Para que sigas Los pasos bíblicos Hoy vamos a comenzar Primero presentar a mi esposa Antes de que Empiece a leer Ella está aquí con nosotros Buenas tardes Dios les bendiga Grandemente Es un privilegio Para mi verdad Ya que siempre Mi esposo me está invitando Y a veces Verdaderamente Que el afán Verdad Porque uno tiene que hacer esto Y tiene que hacer lo otro Pero siempre Dios Como que Lo inquieta a uno A venir a hablar De su palabra Entonces para mi Hoy es un privilegio Y hablando de lo que De lo que más o menos Nos ha estado hablando Mi esposo El tema que trae hoy Yo encontré unos versículos Que venía meditando En el camino Y hasta casi llegar aquí Le dije Oye no me has dicho De que vamos a hablar Dios a veces Tiene un propósito ¿Verdad? Y no entendí Porque a veces Que me dice Oye vamos a hablar De esto Para que busques Versículos bíblicos Y esta vez No me lo dijo Pero yo quiero Compartirte esta palabra Del Señor Nosotros en el En el templo Donde nos congregamos Y se forma La iglesia De Jesucristo Ahí A la semana pasada Hubo un estudio Bien hermoso El cual La enseñanza Por medio de la palabra Nos edificó bastante Amén Amén Nos edificó bastante Y uno de los versículos Que se quedaron Así como haciendo eco En mi cabeza Era que Que era tiempo De buscar al Señor Buscar a Jehová Mientras pueda ser hallado Deje limpio Su camino O sea El que está haciendo maldad Que deje hacer la maldad Y busque a Dios Ahora que puede hacer Hallado Amén Después ya no habrá tiempo Amén Pero No solamente eso Quiero decirte Que hay recompensa En buscar a Dios Amén Recompensa No solamente En esta tierra Dice su palabra Sino en la tierra venidera Entonces Mira que hermoso es Estar atento A la palabra del Señor Y hacer la voluntad de Dios Dice Lucas Dice Lucas Lucas 18 Voy a leer Del 27 En adelante Y Dios ahí Está hablando A un hombre rico Amén Un hombre que tenía Todo No le faltaba nada No le faltaba nada Y el Señor le dijo Muy bien Pues tienes todo Pero Busca a Dios Y dijo Él no Si yo lo busco Dijo entonces De lo que tú tienes Dale a los pobres Vende todo Y dáselo a los pobres Eso fue algo difícil Eso fue algo difícil Para él Porque pensó Que se le iba a terminar Su riqueza Pero cuando te desprendes De lo que Dios te da Dios te da más Mira lo que le dice En la palabra Le dice Jesús les dijo A Lucas 18 Versículo 27 Al 30 Él les dijo Lo que es imposible Para los hombres Es posible para Dios Algo parecido A lo que dijo Sarai Entonces Pedro Dijo He aquí nosotros Hemos dejado Nuestras posesiones O sea Las riquezas Que ellos tenían Los discípulos Lo habían dejado Para seguir Al maestro Tú estás dispuesto A seguir a Jesús No solamente Dejándolo material Sino dejando De hacerlo malo Nosotros hemos dejado Nuestras posiciones Y te hemos seguido Le dijo a Jesús Y mire lo que Él les contestó Y Él les dijo De cierto Os digo Que no hay nadie Que haya dejado Casa O padres O hermanos O mujer O hijos Por el reino de Dios Amén Que no haya de recibir Mucho más En este tiempo Y en el siglo Venidero Venidero La vida eterna Aleluya Es tan hermosa La palabra del Señor Porque todavía No entramos Al tema O a la predicación De esta mañana Pero Dios Pero Dios está diciendo Deja Todo Lo que no te Beneficia Para seguirme A mí Y aunque Dejaras Lo material Dios te va a dar Mucho más Y vida eterna Dice Lo dice Él No lo digo yo Esa es la palabra Del Señor Que hermoso Que hermoso A mi esposa Que hermosa Esa porción De la palabra Porque en este viaje Yo recibí Tantas palabras Como diciendo Como es que tú Llegas hasta acá Quien Te suple Todo lo que ocupas En el viaje Esa es la compensación Que pasa Cuando sales Y dejas A tu esposa Y a tus hijos Dios toma Cuidado de ellos Así es Pudimos llevar Ofrendas A lugares Y esas palabras De agradecimiento De cada uno De ellos Para mí Esa es la compensación Y yo decía No 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 tengan Temor De llevar Lo que quieren De comer Lo que quieren De hacer Lo que quieren Siempre y cuando Sea bajo La voluntad Del Señor Porque hay compensación Sobre eso Así que eso Lo vamos a dejar En una aplicación Para otro día Porque podemos Seguir en ese sentido Pero vamos a ir Al libro Primera de Pedro Y vamos a leer El capítulo 2 Del versículo 1 al 5 Y tú en tu iglesia O tú donde estés sentado O tú donde estás Escuchando No importa Si es en el trabajo En el carro En la sala En el baño Donde quiera Pero ponte a pensar Si realmente A ti te está sucediendo Lo que vamos a leer El Señor El Señor nos da El tema Para comenzar Pero nos va dando Poco a poco Cómo Vamos a solucionar El problema O la situación Así que vamos a ir A esta porción De la palabra Santo Es primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 1 al 5 La palabra de Dios La leo en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Desechando Pues toda malicia Todo engaño Hipocresía Envidias Y todas las detracciones Desea como niños Recién nacidos La leche espiritual No adulterada Para que por ella Crezcáis Para salvación Si es que habéis gustado La dignidad Del Señor Acercaos A él Piedra viva Desechada Ciertamente Por los hombres Más para Dios Escogida Y preciosa Vosotros también Como piedras Vivas Edificados Como casa espiritual Y sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios Espirituales Aceptables A Dios Por medio De Jesucristo Amén Por eso Este programa De Jesús La piedra angular El Señor Me lo dio En sueño Cuando orábamos Para que Dios Nos abriera La puerta De una radio Para predicar A la mañana Siguiente Que yo me desperté Le dije a mi esposa Mira El Señor Me dio este nombre Para la radio Y me dijo Pues estás loco Pues cuál radio Le dije Pues el Señor Dice que nos va a poner radio Yo pienso que para ese tiempo Mi hermano Fred Ni en cuenta De que existiera Serafín y Lupita Pero en su corazón Donde rentaban Tiempo al aire Entonces Pues yo tuve la suerte De rentar Tiempo al aire Justo Pues haciendo radio Porque pues Me llamaba la atención La verdad que pues Yo estaba en San José Allá en California Pues tú sabes que San José Casi el 100% Es latino Es latino Gente de México Y pues yo llego con un programa De música tropical A mucha gente le llamó mucho la atención Y en eso Este Pues estuve haciendo radio Como por seis meses Pero ya después la radio La vendieron La compraron otras personas Pero si Ya cuando regresé a Chicago Regresé con esa espinita De seguir aquí Con radio Claro pues toqué puertas En las radios Ya conocidas aquí en Chicago Pues nada No hubo oportunidad Y pues mucha gente Me decía ¿Por qué no haces radio online? Eso es lo que va Eso es lo que va a crecer Eso va a ser El boom Más adelante Y pues en ese tiempo Y dije No pues radio online Como que Pero dije Bueno pues no hay otra opción No había más Y dije bueno Vamos a hacer radio online Y hice radio online Y este Y ahí fue donde Este Me Me hablaron de ti Porque yo estaba buscando Alguien para que haga Un segmento de deportes Y me dijeron que tú eras Experto en lo que era El área de deportes Este Y hablé contigo Y yo creo que Hablamos sobre el segmento Pero pues La Los planes tuyos Eran diferentes ¿No? Así es Por eso Miren como son las cosas Por eso Dice Desechando todas Esas hipocresías Envidias Y hacerlo bueno Porque ahora estamos Bajo Jesucristo Cuando Mi hermano Freddy Quería El prototipo De hacer deportes Hacer la radio Él dice Que venía De una De una rama De Univision Yo también Venía de la rama De Univision Ya que estaba Manera de ser Por lo mismo Por lo mismo Que ya no es El Freddy Que antes era Porque ahora Pertenece a las filas De los soldados De Jesucristo Y aquellos que Desechaban a Jesucristo Él nos aceptó A nosotros dos Principalmente Porque los dos Fuimos los primeros Que empezamos a trabajar La radio ¿Verdad Freddy? Correcto No había otros programas No había programas más Pero eso es lo que dice El Señor Ahora vas a cambiar Eso que desechó Mucha gente Ahora nosotros Lo agarramos Para que Embone En este cuerpo espiritual Me digas Ahora Serafín Ya no vas a hablar De aquellos deportistas Ahora vas a hablar De aquellos evangelistas O de aquellos profetas De aquel Elías De aquel Pedro De aquel Marcos Ya no vamos a hablar De aquel número 10 Más famoso del mundo Ahora ya no vamos a hablar De aquel Coreback De aquí de Chicago No Ahora vamos a hablar De aquel que tiraba La palabra Elías Y hacía bajar fuego Del cielo Ahora vamos a hacer eso Pero de nosotros Ya no tiene que haber Esa hipocresía Ya no tiene que haber Esa envidia Porque ahora Los dos trabajamos Para el Señor Lo mismo que mi esposa Así Lo podemos hacer nosotros Pero ahora Con un amor Con una integridad Más allá De lo que éramos antes Ya no vamos a ser Aquellos envidiosos Que ahora queremos Más fama Más dinero No El Señor Nos está pagando a nosotros Pero estamos haciendo Las cosas Que muchos Han dejado de hacer Amén Así dice En el versículo 3 Me llamó la atención Cuando dice Pero dice Pero si es que Habéis Gustado O sea Si Si por ejemplo Mi esposo está hablando En este sentido Si es que uno Ha 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 Gustado Ha recibido Lo que Dios te ha dado Y mira lo que dice La definición De la Benignidad Benignidad es una definición Que dice Disfrutar Y recibir La compasión Y el amor De Dios La bondad De Él Hacia nosotros Eso es Benignidad Entonces Él Tuvo eso Con nosotros Él se compadeció De nosotros Y por eso Es que No es que Sea nuestra Fuerza Humana O el conocimiento Humano Que uno tenga De estar aquí En frente De un micrófono Este Hablando De la palabra De Dios Pero entonces Cuando Él viene Y te restaura Y te dice Mira te voy a quitar Todo temor Toda Mi esposo sabe Que mucho tiempo Antes Yo era muy tímida Todavía soy muy tímida Pero era más tímida Todavía Y el hablar Delante de personas Lo mío era llorar Porque me entraba Un temor Me entraba Un miedo Pero el Señor dijo Se va afuera miedo Se va afuera temor Porque ahora vas a hablar De mi palabra Entonces Él puso su palabra En mi boca Y por eso es que ahora ¿Verdad? Este Me tiene que quitar El micrófono Amén, amén Por eso ese versículo ¿Verdad? Dice Y si habéis gustado De la benedad Dios Mira Mi trabajo secular Es manejar trailer Y anteriormente Yo trabajaba Las 70 horas regulares Que se trabaja en la semana Pero conocer del Señor El Señor me quitó ese tiempo Dijo No, no, no Ahora ese tiempo Es mío Ahora me pertenece Ahora vas a trabajar menos En lo secular Y ahora vas a trabajar más En mi viña Lo mismo pasó con el hermano Freddy Mi hermano Freddy también Traía una troca manejando ¿Qué más hacías Freddy? No, pues yo manejaba Yo este Pues nada Siempre Siempre tuve la experiencia De ser chofer De ser conductor Y pues manejé camiones Carros De todo De todo De todo Entonces Ya Pues al empezar la radio Bueno Cuando yo puse la radio Yo nunca me imaginé Tener programas Que hablen de Dios ¿No? Siempre mi idea fue Pues tener lo que Tiene una radio ¿No? Música Programas regulares Programas regulares Este Farándula Deporte Tú sabes Esa era la idea ¿No? Esa era la idea mía Pero en mi mente Tener un programa cristiano Un programa que abre De la palabra de Dios Nunca se me pasó por la mente Y este Pero poco a poco Poco a poco Se fue dando Se me fue entrando Ese Ese rayo encima Este Donde Donde me decía ¿No? Pues sí Sí Hace falta Hace falta Tienes que hacerlo Entonces Este Poco a poco Se fue dando el programa Amén Y El Señor Se lo ha cambiado El Señor ha hecho Diferentes cosas De nosotros Aquí hemos tenido Compañeros De locutores El cual a veces Se ha hecho Una cena Un convivio Y preguntan De Dios Está Este Javier Ajá Sí Manda mensajes Que como están Que bueno Escucharlos Y cuando no he estado Y que he estado Fuera Si cuando a veces Tengo internet Al acceso al internet Al wifi He escuchado Que Que Freddy está en la radio Y está hablando De Dios Y digo Pues con quien Estará hablando Y está solo Pero eso es Al que ya no hemos visto Es al ingeniero Que estaba cuando comenzamos Pero Le mandamos saludo Creo que se esfumó Sí Mira Hay una porción De la palabra En el libro de romanos Donde dice Que la fe Viene por oír La fe Viene por oír O si ni siquiera Es porque leas Es porque oigas La palabra de Dios Entonces lo importante De verdad De esta radio Gloria Gloria Damos a Dios Por eso Y otra porción Donde dice En el libro de hebreos Que la palabra de Dios No es un cualquier libro Porque usted puede leer Un libro completito Y bien gracias Sí Pero cuando Dice que cuando Usted lee la palabra De Dios Dice que la palabra De Dios Es viva Es Dios hablando Por medio De estos escritores Amén Él usó Más de 40 escritores Para que escribieran La palabra de Dios Entonces como la palabra De Dios Es viva Y otra cosa Que tiene Es que es eficaz Que no falla Llega en el momento Oportuno Llega a la persona Que está escuchando En este momento Pasando por alguna Necesidad Y Dios le dice Ten fe Deja todo aquello A recompensa Para el que sigue Al Señor Amén Y eso es lo que Está diciendo Mi esposa Viene en la siguiente La altura que está En el libro de Santiago Capítulo 5 Y vamos a ver Mire como nos habla El Señor De tener fe Que las cosas Que están pasando Sabemos que a todos Nos molesta En cierto sentido Ahorita veníamos Entrando a la carretera Y se nos pasó Uno Pum Todavía que comete La falta Y todavía que hace Las cosas Yo le pité Y todavía se paró Como agresivo Diciendo Que quieres Pero lo dejamos ahí Porque eso es del Señor Más adelante Encontramos a otro Igual Y hay otros Que venían Casi se pegaban Porque los dos Están agresivos Y dicen Mira mi amor A veces uno No quiere hacer nada Simplemente es que llegan Pero eso es lo que pasa El Señor te quiere probar Que tanta fe tienes Dice en el 7 En el capítulo 5 Versículo 7 Al 11 Dice Por tanto Hermanos Tener paciencia Hasta la venida Del Señor Mirar como el labrador Espera El precio El precioso fruto De la tierra Guardando con paciencia Hasta que reciba La lluvia Temprana Y la tardía También Tener también Vosotros paciencia Y afirmar Vuestros corazones Porque la venida Al Señor Se acerca Aleluya Dice el nuevo Fíjense en el 9 Hermanos No os jaitéis Unos contra otros Para que no Seáis condenados Y aquí el juez Está delante De la puerta Hermanos míos Tomar como ejemplo De aflicción Y de paciencia A los profetas Que hablaron En nombre del Señor Y aquí tenemos Por bienaventurados A los que sufren Habéis oído La paciencia De Job Y habéis visto El fin del Señor Que el Señor Es muy misericordioso Y compasivo Nos habla cuatro veces De paciencia Fíjate Serafín Si 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 la hermana Lupita Y tú me lo permites Estaba Estaba pensando En Algo que me pasó Ya hace tiempo Hace tiempo Este Estábamos hablando Yo creo que Antes de la pandemia Pues como yo trabajo En eso del transporte Y tanta cosa Un día Pues tuve un pasajero Una muchacha Una muchacha Y Y en ese tiempo Pues Este Yo me llevaba conmigo Todas las biblias Que tenía aquí Tanto en inglés Y en español Y pues Se los Se los daba A los A los pasajeros Se las regalaba Y se me acabaron Las de español Y me quedaban como Tres o cuatro En inglés Y Subió una muchacha Una muchacha joven Que te puedo decir Treinta años Por ahí Sube Y Y nada La veo Que La veo triste Y callada ¿No? Y bueno Yo seguí Entonces Este En eso ya me Me hace una pregunta Sobre el clima Y tanta cosa Le digo Si, si, si Entonces ya íbamos A llegar a su A su destino Entonces este Como la muchacha Hablaba inglés Pues dije Bueno Son Las únicas biblias Que me quedan Son las de inglés Y antes que la muchacha Se bajara Le digo Espérate Le digo Mira Te quiero regalar algo Le digo Mira Toma La muchacha Me quedó mirando Me dice Oh my god Le dije Leo ¿Qué pasó? ¿Por qué te sorprendes? Me dice Mira Me dice Hoy Justamente hoy Me dice Este Quería comprar Una biblia Me dice Pero No me alcanzaba El dinero Para comprarla Y entonces yo le dije A Dios Ay Dios Quiero comprar Una biblia Pero no No tengo el dinero Para comprar la biblia Y entonces Ella le dijo Ella pensó Y dijo Bendíceme Para poder tener Una biblia Se subió a mi carro Y le dio una biblia Imagínate Amén Eso es lo que pasa Que A veces no sabe Uno tener paciencia O esperar El tiempo de Dios Pero como Dios Conoce el corazón De cada uno Por eso le digo Que esto es para todos Es para todos Y no todos Tenemos paciencia Hoy en día Hoy Se ha perdido La paciencia Y el amor Al prójimo El amor a Dios Y el señor Contestó Esta Petición Rápido Rapidísimo ¿Por qué Nosotros a veces Tenemos que retener La palabra Si yo conozco De la palabra ¿Por qué la tengo Que retener? Mi hermano Freddy Sintió en el corazón Que era el momento De darle esto A ella en su mano Aquí está tu tesoro Aquí está Tu manual de la vida El señor conoce Y también Este Es bien Es bien importante El testimonio De cada uno De nosotros Porque ¿Qué hubiese pasado? Que Que Porque Por ejemplo Cuando veníamos De los carros Y uno Se pone agresivo Viene alguien contigo Y después le quieres Hablar de Dios ¿Cómo le vas a hablar A Dios A una persona Si tu paciencia Si tu carácter No está representando A Cristo en la tierra? Amén Por eso dice la palabra Que por sus frutos Los conoceréis Amén Así es Y de esa manera No se puede uno Decir que No tenías conocimiento Por eso como Cuando el versículo Que empezaste De dejar toda malicia Toda hipocresía Porque no podemos Ser aquí en la radio Bien portaditos Y saliendo de aquí Y empezar A pitar O a maldecir Al que va manejando Enfrente Porque muchas veces No sabemos La situación Que lleva la persona Que va enfrente de uno Yo pienso Que lo más hermoso Sería Orar por esa persona En el momento Señor mira Bendice Su situación Por lo que esté pasando Estamos pasando Y estamos viviendo Tiempos difíciles Pero que hermoso Es la palabra de Dios Que nos conforta Y que nos ayuda A seguir adelante Aun ante las situaciones Difíciles Que estemos pasando Amén Siguiendo Vamos si con el libro De estos capítulo 20 Y vamos a leer El 13 al 16 Y combinación Con lo que acabamos De leer en Santiago Y en primera de Pedro Miren lo que nos dice El Señor El 13 Es parte de los 10 mandamientos Pero lo que más se ve Hoy en día Es lo que vamos a leer Dice el 13 No matarás Hoy en día Tener cuidado Solamente con la presencia Del Señor Creyendo en el Señor Te protegerá De tantas cosas Dice el 14 No cometerás adulterio Y eso es algo Normal que se está viendo Hoy en día Que para la gente Dice que es normal Pero sabemos Que es un gran pecado Mi trabajo Es decirte Que es un pecado Depende de ti Si tú quieres tomar La palabra no Es como dice Si quieres agarrar consejo Llegarás a viejo Como dicen allá afuera Pero esto no es De que llegues a viejo Este es de que Si quieres tomar Esta palabra Te salvará del infierno A viejo Muchos ni llegan a viejo Pero la idea Es de que llegues Al cielo Que regreses De donde vienes El 15 No hurtarás En este viaje Vi tantas personas Por necesidad De hambre Robando Pero ni aun así Contra tu prójimo Falso testimonio Por eso dejamos Las herejías Dejamos el coraje Dejamos la envidia Dejamos todo eso Es el comienzo Del estudio Es el comienzo De la predicación Por eso digo Que Dios Nos va dando Pautas Para llegar Al arrepentimiento Cada una Cada porción De la palabra Nos indica algo Un warning Es como cuando Tu vas manejando Y vas a llegar A una luz A un semáforo A un staff Empieza el señalamiento De que esta la luz Amarillo Lo amarillo No significa Que pases rápido La amarilla El amber Es el nombre original De esa luz amarilla El amber Quiere decir Detente Baja la velocidad Porque va a pasar A la luz roja Hay muchos accidentes En ese sentido ¿Por qué? Porque piensan Que esa luz Es para darle más recho Y pasa la luz Eso es Dios nos está hablando Diciendo Hay una luz Encendida En la cual indica Es tiempo De ir parando Lo que estamos haciendo Que es tiempo De cambiar Revolucionar Y hacer las cosas Mejor Amén Una de las cosas Que mencionabas De no robar Y si hay personas Con necesidad Pero Hay un versículo Clave ahí mismo En el libro de Santiago Que acabas de leer Y nosotros pasamos Y nosotros pasamos Por eso Porque hubo un tiempo Donde hubo mucha escasez Aunque orábamos Al Señor Pero dice la palabra Del Señor Santiago Lo expresa De esta manera Codiciar O sea Deseas tener algo Y no lo tenéis Y luego dice Matáis Y ardéis De envidia Y no podéis Alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que deseáis Porque no pedís Amén Pero luego dice El secreto El secreto De aquí Pedís Y no recibís O sea Estás pidiéndole Muchas veces Pedimos a Dios Pero le pedimos mal Dice Pedís Y no recibís Porque pedís mal Para gastar En vuestros deleites Ok Le cuento esto Porque Como les dije Nosotros hubo Unos años Hace como 5 años Atrás yo creo Donde vino Una escasez Y muchas veces Ni siquiera vemos La mano de Dios En eso Y es Dios Quien dice Tienes que pedir bien De lo que yo te de Para que seas bendición Para otros Porque a veces Lo decimos Pero no lo hacemos Señor bendíseme Para bendecir a otros Y después se me olvida Que yo dije eso De mi boca Entonces vino Una escasez Y esta palabra Del Señor Dice Ahora estás pidiendo Pero estás pidiendo mal Porque estás pidiendo Tal vez para un carro Para la casa Para esto Para aquello Pide primero Que seas saciado Espiritualmente Exacto Amén Y después todo Dice la escritura En el libro De Mateo Donde dice que Todo viene Por añadidura Buscar primero Las cosas Del reino De los cielos Y todo lo demás Dios se encarga De suplir De que no haya necesidad En tu hogar De que no falte El pan En tu mesa Y de que puedas Bendecir a otros No solamente No solamente con el pan Pero también El pan espiritual Amén Amén Y eso es cierto Más o menos Como 5 o 6 años Que hubo Mucha escasez En mi hogar Y Tú me quieres Meterme en la Yuna oración Decirle Señor En que te estoy Fallando Así es Y él me habló Directamente Y por eso Hoy en día Cuando salgo O antes de salir Siempre estoy diciendo Señor Bendíceme Para ser de bendición Para otros Sé que tú Bendices directamente Pero hay muchos Que no te quieren Reconocer O muchos No han sabido Cómo reconocerte Pero mándame a mí Señor Mándame a mí A llevar el evangelio Y decirles Cómo se debe De pedir La gran bendición Hace poco Estando En Colombia Dio un mensaje Cortito De cómo Pedirle a Dios Que por qué No recibimos Las bendiciones Entonces Ahí les Mostraba Parte de los Versículos Que Dios me dio Para pedir Y por eso En muchos lugares Que yo llego Hoy en día Y que tenemos Que llevar Ofrendas Que tenemos Que llevar Comida Lo que sea Tomen lo que Lo que quieran Ustedes Lo que sea Necesario Justo Necesario Para que ustedes Coman Y empiecen A buscar De Dios Ustedes lo han visto Mis queridos hermanos Que así ha sido Y no escatimo En gastar Porque Si yo ya lo pedí Para Dios Que fuera así Tengo que gastarme Lo que el Señor Puso en mis manos Para que tú Recibas el pan Amén Y lo hemos hecho Bajo la voluntad Y la mano Poderosa de Dios No para vano Gloriarnos No Porque el Señor Nos enseñó Cómo hacerlo Así que Vamos a continuar Vamos a ir al libro De Mateo El capítulo 5 Versículo 27 28 Y otra vez Acabamos de pasar Lo de los 10 Mandamientos Y vuelve el Señor Otra vez Hablarnos Dice La codicia Habla de codicia Adulterio Y divorcio Hoy es Normal Típico Sin importancia Lo que está pasando Pero si tiene Una gran importancia Que no lo reconozcas Que hemos caído En ese error Es algo que Más adelante Tendremos que pagar Todos Y dice Oíste que fue dicho No cometerás Adulterio Pero yo Os digo Que cualquiera Que mirara A una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón Por tanto Si tu ojo Derecho Te es ocasión De caer Sácalo Y échalo De ti Pues mejor Es que se pierda Uno de tus Miembros Y no que todo Tu cuerpo Se ha echado Al infierno El Señor Quiere Que permanezca El matrimonio Porque es una ley Estipulada Desde Génesis Con Adán y Eva La finalidad O el mandamiento Entre la pareja Es de procrear Esparcirse Con una sola pareja Con una sola pareja Hombre Mujer No mujer Y mujer Ni hombre Con hombre Ni mujer Con animal Ni hombre Con animal Hombre Y mujer Está estipulado Está estipulado Todo lo demás Que tu veas Que tu escuches No es permitido Por Dios Aquí hay una palabra Que se ha puesto Muy de moda Y hasta lo ven Como que es algo Bíblico Que amor Es amor Mentira Aquí se estipula Claramente Que significa El amor Y quien es el amor Todo lo demás Son patrañas De satanás Que Dios lo reprenda Hablaremos Otra ocasión De esto Y aquí nos habla Claramente No puedes dejar A tu pareja Por eso es importante Que te cases Por la iglesia Más que por el civil Hoy en día Lo hacen por el civil Para tener beneficios De si se separan O cualquier cosa No Cuando tu te casas Con Dios Tu haces un compromiso Con Dios Dios no rompe El pacto Sino el hombre Es el que lo rompe Por eso dice Amarás A tu mujer Y dejarás A tus padres Y a tus madres Y te unirás a el Y la mujer Dejará a sus padres Y a sus madres Y se unirá A su hombre Y serán una sola carne Ya no dos Sino una Y lo que Dios une Que no los separe El hombre Y hasta que la muerte Los separe Pero hoy En la televisión Hay una modalidad De que Se casan los artistas Y duran dos Tres meses Y se casan otra vez Y piensan las personas Que así debe de ser No es así No es así Y es una de las penalidades Más grandes Porque aquí está hablando Jesús directamente Sí Bueno Me impresionó Los versículos ¿Verdad? Porque Dice que Que es mejor Que se pierda Parte de tu cuerpo Y no No todo el cuerpo Vaya al infierno Y otra vez Nuevamente Cuando comenzaste Con la primera lectura En primera de Pedro Donde dice Que desechemos Pues toda malicia Todo engaño ¿Verdad? Porque ahora Es bien fácil Ser engañados Con una ideología Que en estos momentos Está bien de moda En las escuelas En todas partes Se habla de una Ideología de género Y esto más Más que nada Está afectando A la juventud Entonces ahora Los divorcios Son como Divorcios Como los matrimonios En Las Vegas ¿No? Que así en un ratito Y el divorcio Es igual Pero entonces Dice Dice la lectura Que desechando Todo engaño Toda hipocresía Envidia Y todas las Detracciones Que trae El engaño Y la hipocresía Porque entonces ¿Qué pasa? Por ejemplo Cuando Se adultera Como estás hablando Ahorita Adulterar Déjeme decirle algo Adulterar No es simplemente Cuando usted Adultera El matrimonio Adulterar Significa Ponerle Agregarle algo A lo que ya está Establecido Amén Ok Mi esposo dijo Un Algo establecido Por Dios Por Dios Fue el matrimonio Y al matrimonio No le puede Poner algo De más Porque entonces Ya está Adulterado Fuera del orden De Dios Ok Igualmente La relación Que nosotros Tenemos con Dios La relación Con Dios Tiene que ser Una relación Limpia Pura Sin mancha Sin malicia Sin mentira Sin engaño Porque Nadie puede Engañar a Dios Nadie puede Engañar a Dios Entonces Cuando nosotros Creemos Tener una relación Con Dios Pero realmente No la tenemos Déjenme decirle Que esa relación Está adulterada Porque no está Siendo como Dios Quiere que sea Esa relación Amén Y mira lo que dice En el libro De Proverbios Capítulo 6 Y vamos a leer Del 32 Al 35 Proverbios 6 Del 32 Al 35 Miren Lo que hablaba Mi esposa ahorita Dice Más el que comete Adulterio Es falto De entendimiento Corrompe Su alma Señor Al que tal hace Heridas Y vergüenza Hallará Y su afrenta Nunca será borrada Porque los celos Son el furor Del hombre Y no perdonará En el día De la venganza No aceptará Ningún rescate Ni querrá Perdonar Aunque multipliques Los dones ¿Cómo se puede salvar Uno de él? Si Dios Se está dando Primero Todo Vamos a poner En bandeja de plata En charola de plata Todo para que tú Lo disfrutes Y yo lo disfrute Pero si yo corrompo La ley Que fue implantada Por Dios ¿Qué le espera Aquellos Que hoy se unen Hombre con hombre Y mujer con mujer Mujer con animal Y hombre con animal ¿Qué se le espera? Si aquí la palabra Está escrita Y eso es para todos Por eso la afrenta Contra Dios Es una penalidad Tan grande Pero te está dando Oportunidad Porque todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Si tú lo deseas Tómalo Si no Lo puedes desechar Pero que al final Del camino No digas Y señor Yo no sabía De esto Oh claro Que si En junio de 17 Había un programa En tal radio Y tú escuchaste Esa palabra A mi no me digas Que no Porque si se Se escribe Todo se escribe Amén Bueno También mencionaste Hace un momento ¿No? En la palabra Del señor Que cuando Dios Te manda a ser Disípulos A las naciones Amén Entonces La importancia Es llevar el mensaje De Jesucristo Que Jesucristo Salva Que vino a redimir Al hombre De la esclavitud Del pecado Entonces Gracias al señor Al señor Jesucristo Ya no estamos Bajo esta esclavitud Del pecado Pero ¿Qué hace la gente? Dice Ellos Prefieren rechazarme A mí Para seguir En las tinieblas Así es Porque no quieren Venir a la luz Para que sus obras Dice el libro de Juan No sean descubiertas Entonces Es más fácil Vivir en la ignorancia Sabiendo que hay Un Dios Que todo lo ve Que todo lo sabe Pero dice Jesús Pues yo no los condeno La misma palabra Los va a condenar Los va a condenar El que cree salvo Y el que no haya sido condenado Así es Y siguiendo con lo que dice Mi esposa Mira Vayamos al libro de Gálatas Capítulo 5 Del 19 Al 21 Dice Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Diserciones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Os amo honesto Como ya os lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Santo Que Dios Sabrá Que Lo que hacemos Si Dios Sabría que Este Inmundo Algún día Estaría Predicando Después de haber sido Una inmundicia Pero Dios Lo hizo Porque Dios Me sacó de eso Ahora Él me ha sacado A la luz Como dijo mi esposa Me ha sacado a la luz Pero yo ya le entregué cuentas A mi Dios Y él me perdonó Como perdonó A mi hermano Freddy Como a ti Cuando te presentamos El plan de salvación En Romanos Capítulo 10 Versículo 8 Al 13 Y lo aceptaste Por fe Se da Pero ya no tengo Que hacer eso Ya no lo tengo Que hacer Porque entonces Él no me va a perdonar Y si eres Nada más está jugando Y no es lo que tú dices Ni lo que en este caso Pablo está diciendo Porque si vamos a ¿Quién era Pablo? Oh sí O sea Pablo también tenía Su pasado Era perseguidor De la iglesia Y todo Pero ahora Él Como piedra viva Como limpiado Por el Señor Jesucristo Ahora Él dice Amonesta Con toda autoridad Está amonestando Y déjeme decirle algo Como No sé si lo mencionaste Pero Toda esta exhortación ¿Verdad? A nosotros nos llega algo A nuestra A nuestra A nuestra cabeza Seas creyente O no seas creyente Algo Algo tiene que llegar A tu mente Pero Hay más Condenación Para el que ya sabe Conocemos Para el que ya conoce Y sigue practicando Toda esta lista Que son muchas No las No las conté siquiera Pero son bastantes Hay más Condenación Para el que ya conoce Que para el que no Ahora no te excuses También hay No te excuses Hay penalidad Hay penalidad Porque entonces ahora Cuando el Señor Jesús mismo Se lo dijo a los discípulos Cuando Él sanó Un hombre ciego Y le dijo Pero ¿Cómo sanaste Un hombre ciego? Y dice Sí Porque muchas veces La ceguera no es física Es espiritual Y le dice Ah Ahora lo estás diciendo Ciegos a nosotros Le dijeron los fariseos Sí Me hacían excusar Y no era que eran ciegos Era que no querían ver La verdad Entonces Así mismo En este momento Uno puede decir Es que esta palabra Es fuerte ¿Sabes qué? Cuando la palabra De Dios es fuerte Y sientes que Entra ahí Como que Están hablando de mí Están hablando de mí Están hablando De lo que yo hice Oh del vecino Sí No es eso Es el Señor hablando Porque hace rato Mencioné que la palabra De Dios es viva Es eficaz Y mira Dice que penetra Las coyunturas Te penetra el corazón Y cuando esa palabra Está llegando a tu corazón Está haciendo el efecto Que Dios quiere Que hagan Pero miren Para terminar Ya el Señor nos habló De arriba abajo Como dicen Desde la coronilla Hasta los pies De adentro hacia afuera Y hemos caído En cualquiera de estas Palabras Que el Señor Dejó estipulada En la Biblia En al menos Hemos caído Una, dos, tres veces Aquel que diga Que no tiene Ninguna culpa Que tire la primera Piedra Conmigo Jesús Pero Él nos habla Y nos deja Este texto bíblico Para Para reconocer Que hemos pecado Y que necesitamos Un juez Yo digo En este momento Yo prefiero A mi Cristo Como mi amigo Ahorita Y no como Mi juez Al final del camino Y que no tenga Oportunidad De entrar Al reino De los cielos Y que no Que me manda Al infierno Y nos deja Esta porción De la palabra En primera De Juan Capítulo 2 El versículo 1 y 2 Dice así Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no Pequéis Y si alguno Hubiere pecado Abogado Tenemos para Con el Padre A Jesucristo El justo Y Él es La propición La apropiación Para nuestros Pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo El mundo Y yo me quedo Sorprendido Digo Si mi Señor Sabe Quien soy Es Te lo voy a poner Fácil un ejemplo Cuando uno va A un hospital A ver al médico Por alguna situación Del cuerpo Lo que sea Te sacan Una radiografía O Un este MRI O X cosa Y ven Tus huesos Tus nervios Tus tendones Tus músculos Y el doctor ve La radiografía Dice no pues Tiene mal Tiene una costilla O tiene mal Esto y lo que sea Bueno de la misma manera Dios así nos hace A cada uno de nosotros Uno lograma y nos ve Por dentro y por fuera Así estás y así estás A mí no me dejas decir Que tú no eres Más que una perita En dulce O que eres un niño bueno O que eres una niña buena Que no peco Que no pecas Que no robas Que no mientes Que no te sales a los bailes Que no usas droga Que no tomas alcohol Que no fumas Podrías Podremos hacerlo esto Con nuestros familiares Pero tarde que temprano Descubrir lo que hacemos Nosotros Pues el señor Las 24 horas Está en observación Sobre cada uno de nosotros Por eso digo Que Jesús decía No hay justo Ni uno solo Delante de Dios El mismo se excusaba Delante del padre Pero no tenía pecado Ni mancha Sin embargo Él por nuestras rebeliones Fue crucificado Y por lo tanto Él ahora es nuestro juez Y a él le pedimos Perdón señor Mira Aboga ante el padre De nosotros Por mis pecados Y que sean perdonados Pero hazme una persona Diferente Cambia mi manera De hablar Cambia mi manera De caminar Cambia mi manera De expresar Cambia mi manera De ser Hay muchos que Oímos ahí Entre parejas No pero que yo Me lo voy a cambiar Que le voy a quitar Lo borracho Que todo esto Y se casan Y sigue de borracho Y sigue de mujeriego Y sigue de mentiroso Y cuando lo hizo cambiar No pero Dios lo hace Amén Dios tiene el poder Para hacerlo Porque él nos hizo Con sus propias manos Nos conoce Nos conoce De arriba abajo Él sabe cuando yo Me levanto Él sabe cuando yo Me acuesto Él sabe a que hora Siento trabajar Él sabe que me pasa Mi caminar Sin que mi familia Lo sepa Pero él Conoce todo Así que yo te digo Hermano Amigo Es tiempo de cambiar Aleluya Es tiempo de buscar De Dios La palabra está escrita Los versículos Están dichos Es cuestión De que tú Los revises Por tus propios ojos Lo leas Y compruebes Que lo que leímos Fue basado En la palabra Del Señor Nada es mío Yo te podría Echar a perder Rápido Si yo te hablo De mí No pero hoy Vengo hablando De alguien Ahora el Señor Me hizo como A su primo Juan el Bautista Vengo siendo El heraldo Que viene abriendo El camino Para que entre El Señor De tu corazón Él es el único Que puede entrar allí Y cambiar Y transformarlos Así que Dios te bendiga Y si Dios lo permite Nos vemos El próximo sábado El Señor El Señor dice He aquí Pongo ención La principal piedra Del agua Escogida Preciosa Y el que creyera En él No será Avergonzado Música Éramos piedras Sin rumbo Pisadas por la humanidad Chocábamos Chocábamos Contra otras piedras Girábamos Siempre al revés Hasta que Al abismo Caímos Deformes Quebradas Sin luz Perdidas En la noche Oscura En la sombra De la cruz La piedra Que fue Quebrantada Llegó a ser Piedra angular La piedra Que fue Rechazada Es piedra Que puede Salvar Si tú Te pierdes Amigo Procura Encontrar Hasta aquí Llegamos Con nuestra Programación En vivo Gracias por tu Sintonía Gracias por tu Sintonía Dimensión Latin FM Tu radio Por internet